Sebastián Sosa en el arco, en el fondo Alejandro González, Carlos Valdés, Guillermo Rodríguez y Darío Rodríguez. Al medio, Matías Corujo, Nicolás Freita, Luis Aguiar y Matías Mier. Antonio Pacheco y Alejandro Martinuccio en punta. Ese es el once copero, bajo sospecha de Peñarol. Yo creo que hay que ganar, sea como sea. Lo ideal sería que ganar y que no nos conviertan, pero sabemos que tienen un buen potencial, nosotros también. Así que pienso yo que va a ser un partido abierto.